Natanel Cano, Cantando el Güero Así es banda, en un reciente concierto de Natanel Cano, el cantante de Corridos Tumbados se animó a cantar una canción, la cual es el Güero, que será un cover, el cual cantó con el mismo compositor, el cual es Uriel Gaxiola, el cual sacó esta canción hace más de un año, pero ahora con este Junte con Natas se haría más popular, siendo todo un éxito. Anteriormente esta canción ya la habían hecho covers de diferentes agrupaciones, como por ejemplo la agrupación Línea Especial, la cual se escucha muy bien. Esperemos que esta canción Natanel Cano la tome en cuenta para su álbum de covers, pero bueno banda, déjenme saber en los comentarios que opinan de esto, y si les gustó denle like y suscríbanse. Yo soy LF y nos vemos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales.